Yo, Diengo Flow, desde la calma cabrones, 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 productorcitos, ahora es que ustedes están viendo trabajo, ahora es que ustedes están facturándonos, ustedes ahora es que están mendiando, yo sigo fucando, yo sigo tocando, cabrón que me compre, entenmelo como, yo sigo fucando, yo sigo fucando, yo sigo fucando, Yo sigo fucando, DJ, JEPO, BYE determined con un AK que la siento alante, Oye que bien conozco, que no me cabe más diamantes, cambio de mujer escalera, en todos los partitos, me toco en la perla, matando a los paisfte, guay puta cuando la calle, compito como el micro, papi no cabe, si lo dice el micro, yo sigo fucando mientras fumo en push, Hey, dale un break al papá de los menores, monarca de los mares, discúlpame señores, llaman de veteranos pa' la cueva, y si soy yo el mejor de la sangre nueva, dígame que si no estoy en los cielos, después de mí, ¿quién tiene conciencia? Después de mí, ¿quién tiene giras internacionales, sin festas, hechos reales? Yo sigo matando, 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 Tú no sirves, no seas optimista. Un puto con feca. No discuto con feca. Tenemos uno con chile. No discuto con feca. Tenemos por. No discuto con feca. Lo que tú quieras, cabrón. Tú coges esta lista, nosotros te lo resolvemos. Nosotros te lo despachamos. Y tenemos un palestino que no está pantambiando con nadie. Eso sí que no se hace. Ey, vaya a foco. Dile, estamos hoy aquí porque seguimos hoy. Alcalde, papi, alcalde. Dile, se hace. Yo sigo acuatando, yo sigo acuatando, cabrón. Cabrón que me compromete, dénelo como tú. Yo sigo acuatando, yo sigo acuatando, cabrón. Yo sigo acuatando. Mi yeye. No discuto, discuto, no discuto con feca. No discuto, discuto, no discuto con feca. Tenemos tu situación, yo sé que es desesperante. Te pasas tratando y nunca logras el cantante. Nunca logras el cantante. Nunca logras el cantante.